Este dice Se usa un litro de agua Un litro de agua A 30 grados Centígrados para hacer té helado Te lleva tilde ¿Cuánto hielo a 0 grados Se necesita para hacer Que la temperatura del té Sea de 10 grados Y te dan Calor específico del hielo Y te lo dan calorías 0,5 Calorías Gramos Atención que te lo dan en gramos Por grado centígrado Por grado centígrado Te dan el calor específico del agua Que es Una caloría Partido gramo Por grado centígrado Por grado centígrado Y te dan el calor latente de fusión del hielo Que son 334 Julios por gramo Atención Pregunta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que yo crea Lo que yo crea no Estoy mirando a ver El agua tiene que bajar de temperatura ¿Vale? Entonces La masa de agua Que es un litro Que es un kilo Que son mil gramos Aquí está todo un gramo Debo poner gramo Por el calor específico del agua Que es una caloría Por gramo partido grado centígrado Es decir que ya sabes que La caloría Es la energía Que hay que darle un gramo de agua Para que se caliente un grado centígrado Ojo cuidado Por El incremento de temperatura Que es la final Menos la inicial Esto da negativo Y ahora hay que sumarle La energía que da el hielo ¿Qué energía da el hielo? Al enfriarse O sea Coge el hielo al enfriarse Porque coge el calor del agua El calor latente El hielo está a cero grado No hay que calentarlo No sé por qué me dan El calor específico del hielo Eso es para trolear Para que te equivoques Más El calor latente de fusión Por la masa de hielo La masa de hielo No la sé Es lo que tengo que calcular Por 334 Tiene que dar cero ¿Cómo? Sí Cae todo Entonces esto es Mil por menos 20 Menos 20.000 Más 334 M Igual a cero Y me queda que la masa es 20.000 Partido 334 Y eso es 59 Como 68 Gramos de hielo Y eso es lo que hay Y me parece poco Pero bueno Es lo que es Evet Más 344 Ok